Hola, buenas. Mi nombre es Isidro Marín, soy profesor de la UTPL, aunque llevo 10 años trabajando para la Universidad de Huelva, en España, y 4 años aquí en Loja. Voy a ser vuestro profesor de Sociología durante este curso 2016-2017. Y vamos a empezar con estos microvídeos. La primera unidad es la Sociología como Ciencia y la Cultura, y debemos de saber que la Sociología aparece a mediados del siglo XIX, concretamente en 1839, por un trabajo de Augusto Conte. Pensad que la Sociología aparece muy tarde como Ciencia, y ello es debido a la proximidad de nosotros con el objeto estudiado, ¿no? No es lo mismo que la Historia o que la Filosofía. Aunque existen otras ramas de la Ciencia que se desarrollaron posteriormente, como puede ser la Ciencia de la Comunicación. Pues bien, la Sociología es la Ciencia que estudia la vida social humana y los grupos sociales. El hombre va a interiorizar una determinada cultura porque estamos imbuidos de diferentes culturas, y cada persona va a conseguir o va a asociarse a una determinada cultura. A través de los mecanismos de los que la sociedad dispone para ese fin, que es la socialización que posteriormente veremos. Y cómo a la vez la sociedad se construye y se reproduce representándose como una realidad dada al individuo, como si fuera algo natural, cuando la sociedad es algo artificial. Pues bien, para entender la Sociología tenemos que saber que esta disciplina se va a desarrollar en una época de progreso de la ciencia, que es a mediados del siglo XIX, con la Revolución Industrial, y bajo la creencia de que los fenómenos culturales pueden ser explicados con el modelo de las ciencias naturales, que es el positivismo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo mismo que se aplica a las ciencias naturales, como puede ser la observación, se va a utilizar en los primeros años de la Sociología. Y para ello, el autor principal de esta corriente positivista va a ser el propio fundador, por así decirlo, de la Sociología, como es Augusto Conte. Pero recordad también que Augusto Conte coge las ideas de su mentor, que es el conde de San Simón. Muy bien, las ciencias naturales positivistas basaban su conocimiento en la observación y en la experimentación, y en la búsqueda de leyes universales. El propio Conte habla de la ley de los tres estadios, por donde una sociedad debe de pasar. Pero los fenómenos sociales no se pueden repetir controladamente. No podemos meter a un grupo de personas, a una sociedad, en un laboratorio y ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Por lo que para la Sociología fue necesario elaborar otras metodologías, como pueden ser las metodologías cualitativas. Bien, en la Sociología como ciencia, la Sociología se constituye como una ciencia en el siglo XIX, con la meta de tratar de entender, de explicar y de predecir los fenómenos sociales que estaban ocurriendo en esta revolución industrial que estaba ocurriendo. Pensad que la sociedad no había variado mucho desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, pero ocurrieron una serie de circunstancias en el siglo XIX que hicieron replantearse la sociedad o el modelo de sociedad. En 1838, Augusto Conte publica el libro Filosofía positiva, en donde aparece por primera vez la palabra Sociología. Anteriormente existieron otra serie de términos para referirse a la Sociología. Sociología es una palabra tanto latina como griega que trata de decir el conocimiento de la sociedad. Socios y Logos. Logos es griego y socios es latín. En esta obra se propone un enfoque científico en el estudio de los grupos humanos. Posteriormente aparece la figura de Emilio Durkheim, que es un francés, que inicia el empleo de las técnicas estadísticas como método para poder probar teorías sociales. El más famoso libro de él es El suicidio, en el cual él, gracias a las partidas de suicidio, logra definir una serie de hipótesis y contrastarlas en cuanto al sexo, a la edad de las personas suicidas o su estado civil. El conocimiento científico y fuentes no científicas del conocimiento, pues en esta parte vamos a estudiar cuáles son las principales fuentes no científicas del conocimiento, como pueden ser el hábito, la intuición, el sentido común y la autoridad. Pero recordad que esto es fuentes no científicas. También la sociología se va a basar en dos tipos de investigaciones, la investigación pura y la investigación aplicada. Son completamente diferentes, mientras que la pura es de corte teórico, la aplicada es de corte práctico. Y en la teoría y métodos científicos vamos a ver que existen diferentes corrientes dentro de la sociología. Como puede ser el positivismo, a la cabeza el conde de San Simón y conte, y en el funcionalismo tenemos a Talcourt-Partson, tenemos otra serie de corrientes como es el marxismo fundamental, y teorías individualistas como es la teoría del sujeto. En la guía aparecen dos corrientes fundamentales dentro de la sociología, como es la perspectiva funcionalista y la teoría del conflicto. Son totalmente antagónicas. Eso quiere decir que una corriente piensa que la sociedad es como si fuera un organismo vivo, en donde cada uno tiene su función dentro de esa sociedad. Y en las teorías del conflicto es en donde unos están en contra de otros, y unos dominan a otros. Y la cultura son patrones de pensamiento, de sentimientos y de conducta de los seres humanos, que se transforman de una generación a otra entre los miembros de la sociedad. La fundamental es la cultura para la sociología. Y por último vamos a ver el tema del etnocentrismo y del relativismo cultural. El etnocentrismo, también llamado ochominismo, es la creencia de considerar los propios valores, las propias ideas como superiores a la de los demás, y el relativismo cultural en la actitud que consiste en valorar a otras sociedades, personas o grupos sociales dentro del contexto de su propia cultura. Bien, pues con esto hemos terminado el primer microvídeo de la Unidad 1. Muchas gracias por vuestra atención y continuaremos con otros temas.